Esperamos que estén pasando bien en este día En la habitación con las 12 y fracción 10 de mayo de 2016 Con todo el querido para ustedes esta selección Queridas mamás de todo el mundo, lindas princesas Amadas hijas de Dios Deseo, haces feliz, tu cumpleaños Te he penado, soy el de Dios, tu corazón Que sientas en tu ser completa dicha ¿Qué cosas deberé, tu sanación? El cielo te vendrán las bendiciones Y las caricias del eterno salvador De gracia formarán todos tus días Que seas feliz, toda la vida es mi oración Felicidades Felicidades Para todas las mamás Y el día de hoy De gracia y amor Felicidades y la gloria de Dios siempre estará en tu hijo amada hija de Dios del cielo vendrán las bendiciones las caricias del eterno Salvador de gracia formarán todos sus días que sea feliz toda la vida es mi oración felicidades queridas de todo el mundo